Amigos de Priam Perú TV, este 13 de marzo se estrena Los Otros Conchas por América Televisión y no podía faltar el actorazo que ustedes pedían, Paul Martán. ¡Felicidades! Muchas gracias, gracias. Contentos, ilusionados con Los Otros Conchas. Así es. Los Otros Conchas, ¿qué nos depara en esta novela? Alegría, pasarla bien, relajarse, olvidarse de los temas complicaditos que estamos viviendo hace muchos años. Así que creo que va a ser bien para que la gente se relaje un poco y disfrute de una historia. ¿Ya empezó con las grabaciones? ¿Cómo va todo? Sí, claro, claro. Grabamos todos los días, full. ¿Y se me imagina la locura que debe ser? Sí, de ahí yo me paso al teatro a ensayar, o sea que estoy matado. Claro, empiezo a las 7 de la mañana acá y termino en el teatro a las 10 de la noche. Dios mío, y ahora, pero con todo este elenco, ¿tienes a Tula, tienes a Milén, tienes a Nuevos Talentos? ¿Cómo es estar aquí en todas estas grabaciones? Muy bacán, muy bacán. Creo que es un grupo de primera, ¿no? No solamente son talentosos, sino gente de muy buena vibra, que eso es importantísimo para un trabajo. Uno pasa muchas horas ahí. Me llamaron para la serie anterior, para una novela anterior, pero yo no podía porque estaba estrenando otra obra de teatro. Y Adriana, la hija de Michelle, me dijo, Paul, no te preocupes, no vamos a poder coincidir en esta, pero tenemos un protagónico para ti en la siguiente. Y dije, ah, bacán. Y dije, de repente me lo ha soltado como para allá, no importa. Y ahora estamos con esto, estamos muy contentos. Ah, sí, pero ahora, esto es como la vida misma, nunca falta un verdadero concha. Me refiero a que nos ha pasado a todos, que de repente conocemos por ahí a alguien que ha tenido estos casos. Sí, claro. ¿Qué te ha pasado? ¿Los has conocido? Sí, claro. ¿Los has enfrentado? No tengo que enfrentarlo, porque es su vida, cada uno queda con su vida lo que quiera. Muy inconsciente. Claro, cada uno es responsable de uno mismo, ¿no? Y hay gente así, por supuesto, claro. Entonces, público, ¿por qué tiene que ver los otros concha? Porque se van a divertir, la van a pasar bien, van a disfrutarla. Miércoles 13, 9 y 40 de la noche, los otros concha.